Ahí podemos ver Ahí tenemos a las comadrejas Ahí tenemos a una comadreja sabia bailando con una guanaca chingona Ahí estamos entonces Bueno pues para nosotros es un placer siempre llevarle videos Y suscríbanse al canal de las comadrejas sabias Igual pues Ahí también Si usted solo nos mira ahí A los guanacos chingones Y no se ha suscribido Hágalo Para que usted pues Le puedan Toque la campanita para que reciba las notificaciones Y pues cada vez que subamos un video Le caiga Gracias ahí Gracias a todos Gracias, gracias Para Que pues usted lo disfrute allá en su casita Allí pues En su teléfono O En su plasma Donde lo vea en Estados Unidos En Europa En Guatemala México Venezuela Brasil Argentina Donde sea que usted esté Y pues si nos mira ahí pues Saludos especiales O en China Pero manda saludos en chino Bueno pues ahí ya lo dijimos para los chinos Todo comprendido Ahorita le vamos a preguntar a él ¿Qué fue lo que yo dije? Dijo así En esta tarde queremos agradecerles a todos Por estar acá Un saludo para los de China Que todos son chinos Y somos los únicos Que pueden Que cuando están jugando Pueden cambiar los jugadores Con el mismo número Como nadie se da cuenta Todos son iguales Eso estaba diciendo Esa es una sugerencia Para el siguiente mundial Ok Entonces ¿Qué esperas decir vos? Como siempre Gracias vos Que amarran al chucho nada más Porque los come Porque los come Ahorita anda suelto A él le dije chucho A él le dije chucho Bueno pues entonces Ahí estamos Si necesitan otro idioma Que yo le Para que salude Solo díganme En ruso En portugués No en portugués En portugués O los dialectos Para que mire En la forma De cómo se va a suscribir Tal vez Tal vez no Tal vez no Es un diablo Un demonio El ayubóki A chicaná Amará catequici Chicaná Amá Yama tú Yama tú Yama tú Yama tú O llamó yo Aquí vamos Porque lo va a traducir Llamo tú O llamó yo Le entendí al final bueno pues vamos a comenzar con el juego él va a explicar cómo se va a hacer este juego cómo se va a hacer bien este juego consiste en hacer carreras prácticamente se llama carrera de tres piernas sólo es algo fácil se va a amarrar con una pareja la rima ya me está molestando pero se amara así así le pasa ya cuando está anciano vamos a hacer un morir te llamaba usted para hueles el camarógrafo de la sandihuela comer de la que es como saligüeya de la comadreja se muere la rinza a lo que le di a lo que le entregué un pedacito de cuerda para que se cuelguen busca una pareja bótice que busque una pareja los que tienen pedacito de cuerda buscan una pareja busca una pareja bueno pues vamos a ver entonces cómo se va a llevar a cabo este juego en todo vamos a poner ahí a que se amarren ahí yo lo voy a amarra a 15 que ella que le va a tocar como habían visto bueno pues como ven ahí ese juego se va a tratar de que como van amarrados de un pie cada uno le van a dar vuelta a ese troncón a ese troncón yo me imagino que cualquiera de ellos va a querer va a desviar llegar a ese troncón verdad que usted lo que más quiere llegar al troncón usted está deseando ser la primera en pasar el troncón no no usted ustedes ahí están deseando llegar al troncón lo antes posible ustedes sienten que van a ser los ganadores del troncón y al mero tronquito ya le oyó ahí va que se va a llegar al es que con la experiencia ahí yo siento que vamos a llegar antes del troncón ah pues está bien o sea que ustedes en el plan A no se han quedado van a pasar ligerito al plan B claro ahí está el plan B ahí anda a saber cuál bueno pues comenzamos entonces a la cuenta de tres uno dos y tres dele bueno ahí podemos ver que ellos se han ganado ellos han ganado el primer premio un tatuaje by charlie un tatuaje by charlie tatuaje y el segundo para el segundo lugar él no ganó porque me hizo trampa ¿qué hizo? él agarró a mí te agarró a vos y a vos te agarró te agarró, te agarró y de ahí se empujó él yo lo sé y no te defendió ahí King Kong no no me dice se lo voy a regalar de que le quede vale no tiene chucho ahí le queda bueno pues ahí estábamos entonces con el juego ¿cómo se llama este juego? carrera de tres piernas carrera de tres piernas dice ¿quiere el tatuaje? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿cuántos años? bueno pues aquí estamos con otro juego que vamos a llevar a cabo acá miren solo lo puede ver usted en los guanacos chingones y con las comadrejas sabias así está ya no le voy a andar diciendo sandijuela porque no es así el nombre que es comadrejas no lo vas a hacer igual que acá el son chilo si se golpea y en ese momento le tiene que hacer sí pero como ahí ellos lo van a hacer ellos son los que lo saben ellos ellos lo ahí ellos lo van a dirigir no 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 esto va a ser dicen de un beso la cachetada eso quiero que me des un beso la cachetada puede ponerle un reto la cachetada no tiene novio no porque nadie lo va a estar esperando eh Fátima usted no tiene novio para que le den duro vaya eso está bueno ay ya es que yo creo que usted va a salir siendo novio al final no tiene novio y usted? novio si pero novia no ah entiendo vaya no ninguno de los bueno o sea que digamos que a usted no le gustan ni hembras ni varones no tengo novio ni novia ah pero que está dispuesto si a mi me gustan las hembras ah está dispuesto para un novio o una novia porque lo van a tener también para la novia nada más ah bueno lo que caiga no yo no soy como Charly jajaja quien es Charly? yo por ahi usted usted le da ahi a todo en tiempo de guerra en tiempo de guerra en tiempo de guerra ya están los ratones se comen jajaja solo va como el ya dijo eso ahorita vamos a ir ese mentira diga ahi su facebook diga ahi su facebook como tiene porque le van a llover carlos rodríguez en facebook va ahi esta pero el dicho no es asi que no se equivoque que en en épocas de guerra todo rato se come mentira en tiempo de guerra cualquier rollo es trinchera la cosa asi es y en cama ajena ay 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 y lo que pasa papá porque no es tuya relincha jajaja bueno pues vamos a seguir ahi estamos entonces si vuelven a ver al mismo lado beso piquito son lados diferentes no te gusta vay voy a sentar bien quiero que suene seas cachetada que suene espérate le vamos a quitar la gorra para que no se lo ensucien quítese te lo embruja te la van ensuciada mas nuevo vamos a ver entonces jajaja a ver te voy que dele asi con el panito ahi esta vay pues dele quiz que comience eso pues ya hay monton vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver